mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero estén felices espero estén llenos de salud de bendiciones en esta tarde mis amigos y amigas voy acompañada de mi linda compañera mi niño me dice hi mamá y ya bien que mi compañera nunca me deja ir a ningún lado sola y cuando me le escapo me está ya me llame porque me tardó demasiado así que siempre es mi compañera de de salidas y luego más mi esposo no trabajando así que no la puedo dejar en la casa solita y a mí me encanta traer siempre el compañero conmigo pero miren ya trae su lanchecito viene bien feliz ella porque vamos a ir a dar la vuelta a las tiendas le encanta ir a dar vuelta a las tiendas hoy amigos necesito ir a agarrar unas cosas al ross y dije saben que me los voy a llevar conmigo para enseñarles el otro día estábamos platicando de las bolsas que nos está llegando lo más nuevo que nos está llegando a ross y les contamos parece que en el live que ya están llegando las bolsas coach a ross yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con ellos que casi no había mercancía así que digamos tan buena como lo que está llegando ya ahora batallaba mucho para comprarle ropa a mis niños ahí si encontraba pero encontraba así como cositas que en veces no les gustaba y ahora los puedo llevar y encuentran de todo lo que a esta generación de niños les gusta y a precios súper baratos así que a ellos les encanta que los lleve ahí cuando me dan el 40% los llevo y parece recreo ahí ahí se dan vuelo a comprar todo lo que quieren porque es cuando yo aprovecho para agarrarles para todo el año de clases o para el receso cuando vuelven a la escuela si ya se les desgastaron algunas cosas así que ahorita vamos a ir y quiero enseñarles las bolsas nos están llegando bolsas muy bonitas siempre siempre tenemos bolsas muy iris la calidad de bolsas que tienen en ross es mucho mejor que yo yo siento que la que tienen en diris así que hoy les voy a enseñar como voy a ir a ross les voy a enseñar las bolsas que tenemos lo más nuevo que nos está llegando para que nos divirtamos a mí me encantan las bolsas mis amigas es una de las cosas que es miro que accesorios más bonitos que puede usar una mujer aunque casi siempre la mayoría del tiempo yo voy y las miro y ando ahí y me agarro siempre las que son más cómodas que yo yo miro unas bolsas y tan bellas tan grandes pero siempre es lo más cómodo para mí lo que puedo cargar así nada más sin usar mis manos así que siempre termino con de esas que son cruzadas aquí porque son mucho más fáciles de que de que pueda cargarlas yo sin tener que andar usando mis manos así que vámonos mis amigos vamos a mirar qué encontramos en ross y para empezar con estas bolsas que están mero enfrente de la tienda aquí tenemos esta kate spade en negro con su moñito enfrente es como un show que viene siendo pues una bolsa grande con dos agarraderas nada más a esto les caben bastante amigas está por 149 149 dólares hermosísima la bolsa se mira de que está hecha de buena calidad pues aquí está esta otra roja kate spade este es como el material es como tela algo así me imagino que es fácil de limpiarse esta está por 99 99 hermosísima las bolsas si vieron que ahorita nos está llegando ya esta joyería muchísimas cosas de kate spade zapatos de todo y luego aquí tenemos lo más nuevo que nos está llegando que son marca coach en esta en cafecito hermoso el color un color que le va a ir a todo por 129 dólares 130 pues para redondearlo pero miren hermosa la bolsa a estas yo les he metido hasta mi computadora que hay veces que tengo que llevar conmigo para editar vídeos están grandísimas las bolsas hermosa miren esto está diferente por 49 99 esta michael kors transparente que puede mirarse todo lo que uno lleva dentro perfecta para todas las que trabajamos en lugares donde nos revisan la bolsa antes de salir para asegurarse que no nos hayamos enchalecado nada esto está perfecta a mí me encanta bonita miren y por sólo 50 dólares me encanta como el material se siente bien resistente no porque es de plástico se sienta mal hecha sino está muy resistente el plástico muy durito muy grueso aquí tenemos otra hermosa bolsa color caramelo cafecito rico que se mire el color michael kors también esta está por 119 dólares hermosa la bolsa con un cierre en frente arriba en la parte de arriba nada más esta solamente tiene una colgadera está bellísima este bolso me encanta este estilo creo que ando enamorada de este color hoy esta es marc jacobs de new york esta ya no las tienen enfrente porque son un poco más baratitas esta es de 27 99 está muy bonito el color me gusta que también se cruza sobre el cuerpo que es el estilo que a mí me gusta vamos a cambiar el color un poquito a esta grisecito con negro marca 10 por 44 99 miren qué belleza de bolsa y si vieran que estas bolsas 10 como duran yo me he comprado varias y están hechas de un material súper resistente y también les platico que es una de las marcas que más compran para llevar para vender en méxico me han dicho que es porque son más económicas y también porque la gente las busca mucho por lo resistente que son miren qué hermoso color este guindo tinto por 39.99 acompañada de su carterita bella marca steve madden hermosa 108 precio original y ahorita nada más aquí en ross está por 39.99 me encanta que ya viene acompañada de su carterita así le quita uno el problema de andar tratando de buscar algo que quede con ese color aquí tenemos uno un poquito diferente me encantan las líneas rosadas que tienen el centro y la blanca esta es michael kors por 89.99 y es una mega bolso totota donde le cabe bastante hermoso me encanta me atrae pues ese color rosa subido que tiene tan bello enfrente les voy a confesar que a mí me encanta el blanco por lo único que no lo uso es porque se ensucia más rápido pero miren esta belleza de bolsa marca que se cruza sobre el cuerpo por sólo 44.99 está grande está se puede colgar del brazo se puede colgar a cruzando sobre el cuerpo bellísima esto también tiene un color neutro el cafecito que le puede quedar a todo si se dan cuenta toda esta mercancía es nueva porque el fin de año navidad nos quedamos sin nada miren esta otra jet es como la que miramos hace rato pero ésta tiene negro arriba y trae un bolsito como un monedero que viene incluido por 44.99 está tiene más negro esta me sería más a mi gusto porque ya saben que a mí me encanta también lo negro pero bellísima la bolsa y el monedero me encanta si se pueden dar cuenta nos han estado llegando muchas marca gas miren qué hermosa esta qué belleza por 39.99 floreadita con sus pajaritos hermosísima perfecta para el verano esta también se puede colgar sobre el cuerpo o se puede colgar en el brazo nada más que solamente tiene un cierre así que no tiene bastantes compartimentos miren esta me llamó la atención por el moñotote tan bello que tiene enfrente esta sólo cuesta 21.99 y a lo que yo miro no es ninguna marca conocida pero de todas maneras yo me lo compraría simplemente por el moñotote tan bello que tiene es algo diferente algo que no todos andan usando o no todos traen casi se me figura como una betsy johnson porque ya ven como betsy johnson siempre usa esos moñototes tan grandes y volvemos a lo mismo otra marca que es miren si mi mamá usara bolsas grandes esto sería lo que mi mamá usaría esta floreadita en negro un color que ella diría para que no se me ensucie hermosísima la bolsa está bellísima y es así tiene bastantes compartimentos aquí tenemos una johnson new york también ándale ya le tomó la cartera pero también miren el color tan bello y también acompañada de su carterita monedero que se le puede insertar ahí adentro de la bolsita o se puede poner por la parte de afuera hay muchas tommy hill figures que también vienen así con esa carterita para meter diferentes cosas pero hermoso el color me encantó y aquí por último está esta cartera que es darcy mark london yo nunca he escuchado de esta marca pero esta está por 16.99 me gustó que se mira como que es de piel pero miren dice pita approved que es vegana pues así que no es piel pero a mí me encantan todas estas bolsitas que tienen así muchos compartimentos que tienen la bolsa de afuera pues se me hizo muy bonita y se parece como que está muy bien hecha está hermosa y se mira como si fuera piel pero pues claro no es piel porque está aprobada por pita pues mis amigos y amigas gracias por haberme acompañado espero y les hayan gustado todas estas bolsas ando buscando el ángulo donde no me pegue el sol casi está el sol bien salido pero gracias mis amigos por haberme acompañado por haber estado conmigo espero y les hayan gustado estas bolsas y pues sepan que son las nuevas marcas que tenemos en Ross y que son las bolsas pues que usualmente vienen para llevar para revender en México que vienen siendo como les digo las Jeff y luego también usan mucho Nine West que les encantan por allá a lo que he escuchado y pues espero que les haya gustado lo que les grabé mis amigos los miro hasta la próxima siganse suscribiendo déjenme un like para arriba y nos miramos hasta la próxima adiós y